Aquí seguimos viendo horas, dice Yol Dushi, que todavía no vemos, y Shibun, 10 minutos, que se dice con números sino coreanos. Repetimos la gramática, seyo, que está aplicado al verbo yuda, es decir, dar, saran, amor, chom, un poco, ul, porque es el objeto directo, es decir, que yuda recae directamente sobre esta palabra, sobre lo que sería el amor, dame un poco de amor. Bien, hoy vamos a ver Moonbob, Ubnida y Subnida. Ubnida y Subnida es un tiempo presente pero formal. Ya antes había explicado que en coreano existen tres tiempos, es decir, el formal, el semiformal y el informal. El semiformal es el que vimos primero, que son terminaciones A, OYO o GYO. Lo vimos primero porque para mí es muy difícil de aprender a manejar porque hay muchas terminaciones. Estas son las tres más utilizadas, además de que es el que se utiliza más comúnmente, es decir, de forma diaria. Sin embargo, el formal es para gente que es mayor a ti, que tiene un mayor rango. También se utiliza mucho por decir en noticias, tal vez lo han escuchado, incluso en los dramas de época porque antes se utilizaba un poco más esto por los rangos que había. Ahora les voy a introducir un poco este, no lo utilizamos mucho, de hecho en los libros casi siempre viene como A, O, IO o GYO y hay algunos en los que utilizan mucho Subnida. Y está el informal, que el informal es solamente la terminación A, O, O o G, sin el IO. Lo primero que hacemos, como en todas las conjugaciones, es que eliminamos DA, que es el infinitivo. A este le corresponde B, Nida. B, va debajo de K y Nida le sigue, entonces terminaría siendo K, Nida. Que, como es un estilo formal, entonces no le estás diciendo, vete, sino vaya, váyase, retírese hacia esa persona. No es igual a ti, es un rango mayor a ti. Por eso se le dice un poco con respeto. Tenemos ODA, que es verbo venir. Hacemos lo mismo, eliminamos DA y le corresponde B, Nida. Op, Nida. Venga. Mok, da, termina en B, C, por lo que le corresponde, Sub, Nida. Entonces, Mok más Sub, Nida, sería Mok Sub, Nida. Anda, es el verbo sentarse, y termina igual en B, C, por lo que le corresponde, Sub, Nida. An, Sub, Nida. Sin embargo, cuando realizamos preguntas, es diferente. Esto cambia. En las anteriores, habíamos visto que termina en Nida. Aquí termina en Nika, lo cual no sucede en el estilo semiformal. Igual, si tienes Pachim, Sub, Nika. Si no tienes Pachim, Nika. Ejemplo, Kada. Kam Nika. Aparte de agregar el Nika, tienes que agregar el signo de interrogación. Vas, vas, o a dónde vas, o da, vienes, de dónde vienes, Mok, Da, Mok, Sum, Nika, Anda, An, Sum, Nika. Entonces, como ves, lo único que cambia es la terminación de da, acá. Y agregas el signo de interrogación. Bueno, aquí tenemos Chigun, que significa ahora. Do, que significa también. Nan, que significa yo, porque recuerden que es de Nanun. Y Kyok Hapnida, que viene de Kyok Hada, que es recordar. Kyok solo es un recuerdo. Kyok Hada es tener o hacer un recuerdo. Entonces, como está hablando, posiblemente de una persona a la que le tiene respeto, o que sea una persona mayor a ella, por lo tanto, utilizan el Kyok Hapnida, que sería como yo aún lo recuerdo. Y por ejemplo, en este, dice Chigun Do, que es igualmente ahora también. Nan, yo, Halsu Opsoyo. Y aquí utilizan el Yo, porque está hablando de ella misma. Es decir, ya no está hablando de la otra persona. Y con ella utiliza el tiempo semiformal. Al de Al Da, que es como saber, entender. Y Suop Da, que es no poder. Entonces, como, entonces la oración final nos da como, aún ahora no puedo entenderlo. Y suop da, que es la 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 que es la